Y ahora si Pili, esta vez se viene el lanzamiento de Arte Abasto, segunda edición acá en Tucumán y estábamos todos ansiosos por que sea 23 y 24 de agosto Así es Mumi, nosotros acompañándonos con el equipo de Hay Contenidos, Hay Eventos y todos los medios de prensa acompañando este gran evento y con el lema de respirarte y vivirlo en el abasto así que ustedes todos atentos a estas próximas fechas Y aquí me encuentro con Carolina Alonso, organizadora de todo este Arte Abasto 2014 que se viene con todas junto con Hay Contenidos Así es, bueno las dos la verdad que estamos trabajando a full Pili y vos también en esto que es el armado de Arte Abasto 2014, ¿estás contenta? Muy contenta y además mucha convocatoria de todos porque muy de medios de prensa, invitados, artistas que van a participar las fundaciones que no pueden faltar contame un poco de este Arte Abasto 2014 con todo lo que se viene Arte Abasto 2014 se viene como siempre con todo el arte que se respira en Tucumán en un solo lugar en Arte Abasto Este año tenemos fotografía como nueva incorporación cortos, los cortos de la gente de Cortala que va a ser un pre-Cortala en este festival de Arte Abasto como siempre los artistas de siempre, los anticuarios, los diseñadores la idea es que todo el arte que se respira en Tucumán se pueda vivir en un solo lugar y es en la zona de este fantástico hotel de Hilton Garden Inn de Central Tucumano con el apoyo de las empresas que hacen posible que esto sea y Pilar y el apoyo del equipo de Hay Contenidos del cual sos parte, que estás a full trabajando en que todos los detalles sean impecables y creo que lo estamos viviendo y palpitando desde casi un mes antes Y yo te tengo un desafío porque ya que estamos hablando de mucho arte tenemos que, yo te delego esto y vamos a ver qué le sale a Caro Alonso ¿Qué le sale en el chancho? Sí, a ver, hagamos arte en el chancho Antes le vamos a hacer una pollerita al chancho, así Ojitos Está compitiendo Sonrisa Ah, rulos, porque es un chancho ruludo, así como caro Ahí Bueno, ahí está Ahí está, arte abasto Arte Abasto 2014, gracias por estar 21 y 24 acá en el abasto te encontrás con toda la cultura, te encontrás con toda la movida un paseo para hacerlo en familia, es gratis y por supuesto, podés comprar todo lo que ves con tarjeta de crédito y la podés pasar realmente muy bien Lo más importante es que... ¿Vos vas a estar? Sí, obvio, vamos a hacer Voy a comprar, vos sabés que a Caro le digo Caro, tuve que comprar un cuadro para mi departamento y a ver, me dice, esperarte abasto Esperarte abasto, vas a ver muchas opciones Hay muchos artistas Aparte está barato, porque en general las artistas vienen con precios promocionales no vienen con precios paraónicos entonces realmente podés comprar arte y uno muchas veces dice, dónde comprarlo, cómo comprarlo vas a encontrar muchos artistas para poder comprar y también antigüedades Y aparte las opciones, ¿no? Creo que al haber tanta diversidad uno se va a estar ahí, no va a saber dónde comprar pero está bueno conocer lo que tenemos acá en Tucumán Bueno, entonces Bernardo, ahora yo te digo con Pilar estamos haciendo a ver quién recopila en este chancho el rincón de las pepas queremos arte en nuestro programa quién recopila el mejor dibujo, la mejor inspiración Háceme quedar bien y veamos qué sale, ¿no? Tomás, ¿qué tal era en el colegio dibujando? Bécimo, la cara de alguien Por suerte, Bernardo, late, nos vamos a ver que no es lo tuyo No, 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 es Muchísimas gracias, estoy orgulloso de mis ganas ¿Qué tal? Sí, gracias, es verdad ¿Qué es lo que se vino pensando para arte abasto como artista inesperado? Bueno, yo sigo trabajando, digamos, como todo el tiempo con mi obra, sin pensar demasiado en dónde voy a mostrar para que sea súper genuino para ver mucho brillo, mucho glitter, mucho color pero también de las típicas ciudades o puertas con texturas blancas o blanco con negro o sea, conservando un poco, digamos, como los íconos míos y también esta nueva tendencia pero trato de no hacer para un evento sino estar en movimiento todo el mundo O sea que venís de varios viajes me imagino que la riqueza que vas trayendo y la insertás aquí en Tucumán, en nuestra ciudad ¿Cómo ves esta iniciativa de que se realice arte abasto aquí en Tucumán, en la zona del abasto? Bueno, el año pasado ha sido maravilloso una concurrencia de gente impresionante la gente necesita esto el Tucumán, además, siempre ha sido un centro cultural muy activo, pero de siempre de escritores, pintores, cantantes entonces es lo que estaba necesitando, creo yo una feria así importante que las empresas se sientan como es en Arte Bajo o en cualquier bienal o feria importante de Arco Madrid que el empresariado tiene que estar al lado, digamos, de la cultura y a través de eso, digamos, nos beneficiamos todos artistas, empresas, la gente la gente no necesita ir a Buenos Aires para ver lo que se está haciendo y bueno, y no necesita ir a Nueva York para... Te digo, tenés un chanchito para intervenir estamos compitiendo, Mumy haciéndole también las intervenciones a sus respectivos gente que le hace la nota y vamos a competir así que tengo un artista, así que supongo que va a estar este chancho será el ganador, veamos creo que el artista debería ser un investigador, un explorador un niño jugando no pensar demasiado en el público porque hay público para todo y también atreverse a mostrar algo distinto perfecto ay, me encanta el chanchito espero que se gane, señores, aquí está un chanchito de Inepa Galve aquí me encuentro con Nicolás Galleta en el lanzamiento de Arte Abasto la verdad, Hilton Garden Inn sigue apostando, ¿no? Sí, Mumy, como todo, como el año pasado, mejor dicho, apostamos a este gran evento el evento que produce ahí contenido con Caro a la cabeza, Caro Alonso a la cabeza que la verdad que es un evento que, como dije recién creo que llegó para instalarse en el calendario de eventos de la provincia porque el resultado del 2013 fue bárbaro con 14.000 personas que circularon por el predio en las dos jornadas así que apostamos que esta nueva edición, esta segunda edición de Arte Abasto sea todavía mejor en cuanto a convocatoria y creemos que así va a ser porque también tiene algunos agregados distintivos, ¿no? Sí, incorporando, sí, incorporando la verdad que un teatro nuevo en Tucumán también quiere decir que seguimos queriendo progresar Sí, definitivamente esta nueva edición del evento tiene algunos toques distintivos como ser la pata de la sustentabilidad todo lo que van a ser los paneles donde se instalarán los artistas van a estar armados con maderas recicladas y justamente la sustentabilidad el reciclaje es una de las premisas del hotel nosotros cuidamos mucho las emisiones los consumos de energía la separación de residuos así que también apoyamos a cara en esta nueva movida de usar la sustentabilidad para la organización del evento y como decía Mumy incorporamos este nuevo espacio que es el teatro un espacio recientemente inaugurado vine a ver el partido del mundial estuve presente ahí la verdad es increíble mejor que en el sillón de mi casa seguro que sí definitivamente sí tengo que compartir con Pilar nuestro chancho a ver quién tiene mejor arte te lo concedo a ver qué tal no sé si te voy a hacer ganar pero bueno, voy a hacer lo posible vamos a ver la inspiración ¿qué tal eras de chiquito dibujando? la manualidad es bien sí, la verdad que es bastante bien con las manualidades a ver lo mío no es ¿no? vamos a ver la florita de Hilton Garden Inn by Nicolás Allieta bueno, o lo que parece ser y así vamos cerrando la nota con la conferencia de arte abasto 2014 nosotros también propusimos hacer arte en nuestros chanchos y a vos que te hicieron muy bien bueno, a mí me tocó Bernardo que hizo una cara la verdad el arte no es lo de él y por otro lado Nicolás de Garden Hilton Inn hizo el logo de Hilton la verdad tampoco no es muy mucho y después yo puse el rincón de las pepas con muchos globos porque estamos de festejo Pilar y mira adivinó obviamente el arte no es lo mío Pili el rincón de las pepas en sus maderas y yo en mi chanchito me lo intervino Caro Alonso con una propuesta como una pollerita con rulos y también y la que repuntó fue Inés Fagalde una artista de arte abasto que la verdad mi chancho me encantó mucho y a pedido del público este es el ganador ah bueno listo Pilar pero hubo medio trampa no vale el arte tuyo y era mano segura buenísimo espero que ustedes disfruten de esta nota de arte abasto y nos vemos el 23 y 24 de agosto en el abasto super llama con tu super chip de personal y habla gratis una semana personal cada persona es un mundo byun mi chico de fútbol es un tiempo de la fiesta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!